Son muchos años, muchas décadas de mostrar al banquero del puro y del sombrero en películas, en anuncios y algunos hoy en día todavía se empeñan en decir que la banca es eso. En la banca hay desde psicólogos, tecnólogos, banqueros también, especialistas en números, especialistas en personas, matemáticos, economistas, yo soy economista, por supuesto abogados, gente que está en ciber que son hackers, los bancos están contratando hackers éticos obviamente para hacer ejercicios de ciber, bueno hay de todo en la banca absolutamente, es un universo muy diverso y muy atractivo además. Tenemos que explicar lo que es la banca hoy en día, la banca hoy en día es un sector moderno, digital, donde tenemos miles de ingenieros informáticos, por ejemplo, buscando soluciones para los clientes, soluciones por teléfono, soluciones digitales y yo creo que eso nos hace sentir que somos un sector tan moderno y tan innovador como muchos otros, o sea que yo animaría mucho a los jóvenes a que vienen al sector como un sector apetecible para trabajar.